Este es un disfraz muy sencillo de realizar. Vais a necesitar un pantalón de chándal o de algodón gris, una camisa clarita, sin mangas, si no os las cortáis, unas botas de jimete, las típicas y clásicas botas de jimete, las podéis manchar para envejecerlas, una manta vieja o un trozo de tela oscura, la partís, la cortáis y le ponéis las medidas adecuadas para hacer unas solapas. Necesitaréis imperdibles, aunque siempre se me pierden. Una bufanda o manta larga que también habrá que cortar para disponerla en modo de cruz, para hacer las solapas. Otra bufanda para hacer el cinto, que podéis utilizar un pantalón gris viejo, cortar los camales y enrollarlos a la cintura como una faja. Tela marrón o cinturones de colores térreos para asegurar el cinto. Vendas blancas para enrollarlas a las manos y medio brazo. Utilizad un calcetín cortado para tapar el velcro y ya tenéis el disfraz de Jedi del episodio 8. Muy fácil, económico y con opciones de mejora. No os perdáis el vídeo del traje de Sith y el de la espada láser.